Carlos Charri, sociólogo y profesor de la Universidad del Rosario, ha estudiado el perfil de quienes tienen desangradas las finanzas de Transmilenio. Independientemente del estrato socioeconómico o de la edad, yo creo que la persona que ingresa de manera irregular al sistema cree que haciendo eso va a tener éxito, porque no hay controles sociales. Entonces, es como si nada pasara, ¿ves? Entonces, eso es lo que está en la mente de la persona. Yo me meto por aquí y nadie me va a hacer ningún tipo de sanción, ni una multa, ni menos una sanción de carácter social. Nadie me va a decir nada porque la gente de alguna manera se ha instalado en que es mejor no decir nada para no entrar en conflicto.